bueno tal creen tenemos una oferta que les deja el nepe como el negro del whatsapp simplemente decirles de que si eres usuario de playstation 4 estás ninguna buena felicitaciones porque tenemos un regalito por parte de apple o apple tv y también en parte de playstation ahora vamos a comentar que es lo que nos han regalado muchos de ustedes ya se imaginarán no no es un iphone pero max plus super recontra chetado no 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 es un iphone sino que quédense en el vídeo y antes de nada de seguir like como siempre para que sigan apoyando al canal suscríbete si eres nuevo dejaditos comentarios y ahora si empezamos con la información bueno papus estamos aquí ya saben en la aplicación de apple tv o apple tv y es que nos van a dar si somos usuarios de playstation 4 tres meses gratis esta suscripción para ver películas y series de esta plataforma lo único que tienen que hacer obviamente pues tener su cuenta de prestación network y tener la aplicación descargada en la playstation store que pues simplemente pueden irse aquí vamos a bajar un poquito el volumen pueden irse aquí chicos y vamos a ver porque la verdad simplemente buscan buscan aquí a pedir tv tv y ustedes les sale aquí gratis la descarga entonces ahora sí pues ya podemos continuar con los pasos a seguir al parecer van a pedir una tarjeta de crédito continuar una vez que estamos aquí en la pantalla pues le damos a continuar vamos a ver qué es lo que nos piden porque yo todavía no lo he hecho y vamos aquí nos piden en esta televisión con el mando vale yo no tengo una cuenta también podemos escanear su código qr y podemos crear la cuenta desde aquí ustedes como vean yo creo que voy a generar el código bueno mi gente a tardar un montón la verdad en verificar el correo me han podido tarjeta de crédito obviamente pero pueden poner cualquier tarjeta de crédito aunque no tenga saldo porque son tres meses gratis entonces luego cuando termino tres meses pues como no tienen saldo no les van a cobrar esos 4.99 que valdría la suscripción del cuarto mes entonces pueden una tarjeta que tenga cero dólares cero euros y sin ningún problema ahora bien cuando inicie sesión van a darle a cualquier serie o tv y va a salir ahí empezar prueba de tres meses y le dan aquí ven como ven aquí me dice que podemos iniciar la prueba sin compromiso vale podemos cancelar en cualquier momento a partir del 11 de agosto de 2022 el plan se renovará automáticamente por 4.99 hasta que lo canceles confirmar bueno gente ya está aquí la verdad pide muchas cosas me refiero que te pide una y otra vez la contraseña te piden otra vez el código de seguridad de la tarjeta y eso me calienta los huevos he tenido que hacer muchos cortes pero bueno ya tenemos apple tv voy a quitar el volumen porque me pueden meter copyright pero bueno que tenemos un montón de series de películas algunos que ni siquiera las conozco pero bueno gratis tres meses y podemos cancelar cuando queramos y algo que me ha gustado es que como ven aquí me ayuda la gestión de suscripciones y podemos cancelar obviamente en cualquier momento y abajo van a ver que dice abajo a la izquierda que si cancelamos ahora podemos seguir accediendo a la suscripción o sea todo el contenido a pesar de que ya hemos cancelado hasta el 11 de junio perdón en agosto era junio de 2022 o sea que si yo cancelo ahora mismo para que no se me olvide luego de quitar la tarjeta si es que tengo dinero pues ahora podría perfectamente seguir viendo series a pesar de que haya cancelado así que muy bien chicos eso es todo esto está creado solamente en españa pero ustedes me dirán si lo prueban en latinoamérica si funciona así que pónganme ahí en los comentarios todo ahí que tenga que ver con esta oferta de playstation y apple pues para saber por qué yo le he probado en españa obviamente no sé si la puerta está allí disponible pero bueno es así comenten mero en los comentarios like servido sabes suscríbete si eres nuevo para más bugs más información de prestigio nos vemos en el siguiente vídeo un lenguaje en la cara de leopoldo